Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida Vaya, pronto regreso a tu lado, porque tú eres el venido de amor. No te voy a hacer aprender, cuando ya tenemos que hacer. No te voy a hacer aprender, cuando ya tenemos que hacer. No te voy a hacer aprender, cuando ya tenemos que hacer. No te voy a hacer aprender, cuando ya tenemos que hacer. No te voy a hacer aprender, cuando ya tenemos que hacer. No te voy a hacer aprender, cuando ya tenemos que hacer. No te voy a hacer aprender, siempre regresas unido con precisión. No te voy a hacer aprender, cuando ya tenemos que hacer. No te voy a hacer aprender, cuando ya tenemos que hacer. No te voy a hacer aprender.